Los gatos callejeros, todos se van a tener malguitas Para el gato y el loco, y el mamú y el quillo Y todas las bandas de la cueva Para ver los locos y las bandas de Guasapotla Y todas las bandas de Guasapotla Y todas las bandas de Guasapotla Y las bandas de Mario Y las bandas de Guasapotla ¡Ay, ay, 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 ay! Para Loki, lo que queda que sea, y la banda de Zapalapa Para mi canalito de Lerón, el Chepetas y el Alchimón Y la banda de Maji, y la banda de Coca-Cola, San Juan Para mi canalazo y Zapalapa presente Para Matos ¿Cómo le deseas a hablar? ¿Qué tal? La segunda sesión Mesa Para Rampita, el Uber San Pablito Chivaldo, acá presente Puede ser tenido de agricultura Los hay yo, hasta la sepultura Para Curepito Y en pelucas Para Comer Rock'n'Roll Y el Cogbie ¿Qué tal? Tabatos, bota de Rock'n'Roll Ah, mira Lo mejor de Rock'n'Roll Para todos los Rock'n'Roll Para todos los Rock'n'Roll Los Rock'n'Roll Y somos de Tepito Y somos de Tepito Para El Puey de Ayolcara Para mi buen amigo el Papa Y para mi amigo el Pizarro Allá en su cámara Este es el sonido que va a ganar Un saludo para el avance de la tierra Para mi amor Para toda la banda de los Durkis Para César Y el Carl Puro ¡Que caga tu muro! Para el Panda Y la CTC para toda la bandota en el barrio y en el mercado para toda la banda bueno pues